Estábamos cubriendo el corsódromo, el show de Escuela de Zamba, y se corta la luz, esperamos unos 15, 20 minutos y la luz ya no venía, no venía. Y fuimos a hacer el recorrido de rutina, como pide la gente, mucha gente, yo te digo el 95, 99% de la gente de Montecasero, quiere ver la patrulla circulando cuando se corta la luz con su baliza prendida. Y me parece correcto. Y salimos a hacer el recorrido, Barrio Chilcal, fuimos para el Barrio Nuevo, Barrio Chilcal, nos acercamos al Barrio de la Floridía, y al bajar una cuadra en las vías de San Juan y San José de Flores, se escucharon muchos disparos de armas de fuego, no te puedo precisar la cantidad de disparos, al aire eran, por suerte, y cuando giramos nos encontramos que nos estaban agrediendo con piedras, aparentemente con gomeras, y nos rompen el vidrio lateral trasero, del lado izquierdo, íbamos, íbamos a la impetor pared conmigo, y la impetor escatolaro, por suerte no sufrimos ningún daño físico, solamente el vidrio, y la única piedra que impactó, gracias a Dios, que no hubo abollón ni nada, que fue que se reventó el vidrio. Y era toda oscuridad, no se veía nada. Ustedes no pudieron apreciar a los agresores en absoluto, o sea, se percataron de ellos tras el ruido que producían las piedras en el móvil. Sí, sí, nos percataron en un momento, y nos tuvimos que retirar a los lugares, pero yo creo que aparentemente vinieron atrás de las vías, los gomeras o todo, se ve que estaban escondidos entre los matorrales de la vía. Esta no es la primera vez que sucede esto con las fuerzas, ¿no? Ya ha ocurrido en otras oportunidades, creo que con bomberos. Sí, con bomberos, con policía también, nos ha ocurrido, y ahora no está con nosotros. Pero yo no le he hecho la culpa a la gente, la gente pide que nosotros andemos, vamos a seguir andando, vamos a seguir andando, vamos a seguir controlando el pueblo, porque la gente parece que se siente más tranquila, más cómoda, y no nos van a parar, porque son los mínimos, son los mínimos los que agreden, los que no quieren que... Los mínimos son los que no quieren que haya seguridad en el pueblo. Es una lástima, ¿no?, que ocurra este tipo de situaciones. Sí, sí, nosotros, nos lamentamos nosotros, bomberos, que tenemos la ayuda de ellos, policía, que estamos trabajando conjuntamente con ellos, la patrulla urbana, porque en ese momento éramos tránsito nosotros, en ese momento es tránsito, después, a los minutos, ya se hacía cargo la patrulla urbana, y también sabemos que la patrulla urbana también muchas veces la ha intentado agredir. Hay gente que le molesta, le molesta que nosotros andamos vigilando. Como le molesta también que el tránsito está haciendo en todos lados de la ciudad, porque nos ven, creo que se está viendo, que mañana, tarde o noche, estamos parados en distintos lados de la ciudad, pidiendo documentación, y haciendo concientización, y también molesta, parece. En lo que tiene que ver estrictamente a los accidentes de tránsito, ¿cuál es el panorama registrado en estos últimos días? Mirá, los accidentes de tránsito bajaron considerablemente un montón, pero en este fin de semana nos hemos encontrado con dos o tres accidentes, dos leves, como roces o moto, auto, pero por suerte sin lesionado. Y nos hemos encontrado con un vuelco acá en calle Rioja y Pellegrini, nos dio aviso la policía, nos llamó a nosotros, ya se había hecho cargo la situación de la policía, y según lo manifestado, un FIA1 volcó, quedó con las cuatro ruedas para arriba, vino tránsito, lo único que hizo tránsito fue la infracción correspondiente al decirnos a la policía y los vecinos del lugar que ese auto andaba en velocidad peligrosa. Y lo que me extraña más que era un FIA1, color rojo me dijeron, yo no estuve en lugar de accidente, pero tengo los informes, que siete personas dentro iban. Medio extraño, ¿no? Dice que seis se fueron y quedó el conductor que estaba golpeado, no, era mareado, pero no sé si era mareado del golpe o mareado de otra cosa. Cuando sucede este tipo de accidentes, como usted lo dice, vuelcos, o en lugares donde se realizan picadas, ¿se le toma algún tipo de muestra en sangre, alcoholemia, al conductor? Mirá, nosotros no podemos en este momento, pero si es detenido por la policía, sí. La policía compra esa munición. Bueno, ya me hiciste recordar, ya que fuimos al tema del coholemia, te voy a comentar que nos llegó el equipo del coholemia, tenemos el equipo, cuando quieran pasen a verlo por la oficina, yo lo tengo, llegó el equipo del coholemia completa, con todas las boquillas correspondientes, por lo menos vamos a tener boquillas, por lo menos para el resto del año vamos a tener, nos llegó un equipo completo de coholemia, que compró la municipalidad, gracias a Dios, y ya el mes que viene ya van a empezar los operativos, como usted puede decir, ahora es prevención. Ya el mes que viene ya empiezan otras clases de operativos, que van a ser más fuertes, y yo ya les voy recomendando a los automovilistas y a todos los motociclistas, que nosotros largamos los comunicados, aparte de los comunicados hicimos prevención, se repartió folletos, radio, televisión, a ustedes se los han dicho, les dimos tres meses. Después del 16 de diciembre, y estamos a, va a ser casi para marzo, dos meses y medio, tres, para que se den tiempo de comprarse un casco, y sacar su carnet. Se terminan los tiempos, digo yo, y se terminan los tiempos, y están quedando muy pocas horas, les voy a recordar, para los que no tienen casco y carnet, les está quedando muy pocas horas, van a empezar los operativos fuertes. Y ahora, ¿qué importante va a ser este complemento, que ustedes van a poder utilizarlo, en forma alternativa, lo que refiere a la alcoholemia, que va a ser, indudablemente, más que interesante para brindarle seguridad al peatón, como así también a los demás automovilistas. Sí, yo no digo que anden cuatro, cinco, seis, adentro de un vehículo, pero de los seis tiene que haber uno sobrio, uno que no tome. Ese va a ser el que va a tener que manejar. Una noche cada uno, o sea, un fin de semana cada uno, si manejan todo, un fin de semana cada uno, le va a tocar a uno no tomar. Prácticamente está terminando lo que es el evento este, que reúne a tanta gente, convoca, digamos, por cierto, mucha trascendencia, que es el carnaval. Ustedes han montado algún tipo de circuito alternativo, en torno a este. ¿Cómo se ha desarrollado hasta ahora el desenvolvimiento de los automóviles? Mirá, tema carnaval, de hecho te digo que nos está saliendo 10 puntos todo. Ustedes si andan por el corsódromo, van a ver que hay un cerramiento total, así es el metro del corsódromo, no hay circulación, no tuvimos ningún, gracias a Dios digo yo, porque no tuvimos ningún accidente, y la gente se ha comportado bien. Por ahí muchos se quejan, porque el cerramiento sigue, hasta que no se vaya, el grueso de que sale el corsódromo, el cerramiento no se va a levantar, no se va a levantar. Está bien, la gente se molesta, porque va a andar a 10, no sé, si llega a 20 la máxima, porque no queremos que salgan, hablando, no sé, mal la palabra, pero alocados del corsódromo. Queremos que salgan en fila, despacito, y nos ahorramos accidente, que el peatón pueda circular, y se bien tranquilo a la calle, y hasta ahora nos está saliendo todo 10 puntos. El orden de prioridades es salvaguardar la vida humana. Sí, sí, más que vos, viste, salen todos, peatones, todos caminando del corsódromo, y la gente que va a ir circulando despacito, hasta que en el último corso vamos a mantener eso, el corte de las calles hasta el último día.